Y yo me pregunto mirando a tus ojos si tú lo conoces Si te has preguntado por qué vino al mundo y fue crucificado Por qué dio su vida salvando a la humanidad de pecados Siendo el gran maestro por qué lo negaron y lo traicionaron Por favor responde o escúchame entonces Hace más de veinte siglos María duró y aquí nació Un hombre como tú y yo Que todo dio hijo de Dios Un peregrino de amor Que a los enfermos puro y sano Pilatos lo condenó Y lleno de gloria resucitó Y hace más de veinte siglos María duró y aquí nació Un hombre como tú y yo Que todo dio hijo de Dios Un peregrino de amor Que a los enfermos puro y sano Pilatos lo condenó Y lleno de gloria resucitó Con la corona de espinas y en sus hombros el madero Acompañó al Nazareno y en sus hombros el madero Acompañó al Nazareno la Santa Madre María Lleno ante tantas heridas Y a su hijo exclamando al cielo Pidiendo perdón por ellos Los que arrancaron su vida Oh Virgen Chiquinquirena Vaya bendita la de Jesús Hoy nos invitas y lleva Al gran encuentro lleno de luz Donde con fe, amor y entrega Que traigo canta de gratitud Oh Virgen Chiquinquirena Vaya bendita la de Jesús Hoy nos invitas y lleva Al gran encuentro lleno de luz Donde con fe, amor y entrega Que traigo canta de gratitud Mientras con la Pascua llega La salvación a gratitud Con la corona de espinas y en sus hombros el madero Ha azotado el Nazareno causando grandes heridas Esclavosa carne viva Esclavo al Dios Padre al cielo Te pido perdón por ellos Los que hoy me arrancan la vida Don la corona de espinas Don la corona de espinas y en sus hombros el madero Acompañó al Nazareno la Santa Madre María Lleno de tantas heridas Vio a su Hijo exclamando al cielo Pidiendo perdón por ellos Los que arrancaron su vida Vio a su Hijo exclamando al cielo Los que arrancaron su vida Vio a su Hijo exclamando al cielo Donde por ellos Las que obtengan un boom Obtında lasribuyentes Todas las Cristo Él ya da matrimonio Esclavo a su Hijo exclamando al cielo Encerno a su Hijoicer Pero puedes anunciar Gracias por ver el video.